Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear para dejar a su estado original un teléfono marca LG. El modelo es el Q6. Resetear significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica. Este procedimiento les va a permitir corregir muchos errores que suelen provocarse en su sistema de Android. También quiero decirles que si usted le ha vinculado una cuenta de Google a su teléfono, también la van a ocupar, ya que en su debido momento el teléfono se las va a requerir. Bueno, para resetear este teléfono, el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltarlo. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Listo, aparece este pequeño menú. Con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo. Vamos a seleccionar la primera opción, la que se llama Recovery, y para entrar a dicha opción tocamos botón de bajar volumen. Vamos a esperar un momento. A continuación se muestra este robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido o power sin soltarlo. Y rápidamente tocamos botón de subir volumen. Soltamos botones. Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Bajamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono. Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI, caché Partition y tocamos botón de encendido. Listo gente, ya hemos terminado. Para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido. Listo gente, de esta forma se le da una reseteada a este teléfono. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden darle un like al video. Asimismo les invito a suscribirse a los canales. Saludos a todos y hasta la próxima.